Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy os voy a dar otra clase más de canario y de timbrado. Hoy voy a enseñar cómo limpiar y desinfectar la jaula. Esta ya está limpia y vamos a proceder con esto. Primo, la descolgamos del carro. La descolgamos, le quitamos lo que tenga aquí sucio, el resto de verduras de hace 2 o 3 horas que está oxidado. Sacamos la bandeja con arena de sílice, tanivir utilizo yo. Lo tiramos. Lo tiramos la criba, sacamos los papeles, lo tiramos la basura. Esto lo que hace es criba la arena y tira el arpiste y las cacas. Lo veis, ahí vemos la arena cribada que todavía puede valer. Tiramos esto, tiramos la arena. Ponemos, ponemos papel nuevo de periódico. Ponemos, ponemos papel nuevo de periódico. Dos hojas pongo yo, dobladas. Lo ponemos. Ponemos, echamos la arena de nuevo. El tanivir puede valer unos, más o menos, hasta que se vea muy dulce y ya se tira y se tira y se tira por otro nuevo. Lo vemos aquí. Pero echamos otro poco de más anivir. Este está nuevo. Lo veis, echamos un poco más. Anivir esto es para que no haya bacterias, no levanta suciedad, levanta polvo. Después tengo un producto que lo que hace que no vengan los pequeños bichitos, que estás aquí rebado con agua. Se unta un poco. No se apunta nunca directamente ni a la comida ni al agua. Limpio. Ya tenemos nuestra bandera de harina limpia. Lo ponemos aquí. Pongo la bandera aquí. Saco esto. La reja. La limpio. Le quito el polvo con un cepillo. Barro. Este es el grill que es fundamental para los pájaros que no tiene. Cojo, abro mi cacharra de grill. Cojo una cazuelita y se la relleno hasta arriba. No hace falta. Relleno. Ahí. Falta solo el alpiste. Limpio el alpiste. Este normalmente se rellena por aquí el alpiste. Le echo. Pero como lo veo es muy sucio. Lo saco. Lo saco. Y ven aquí mi limpiador de alpiste. De aluminio. De acero. De aluminio. No es de acero. De aluminio. Lo pongo. Hecho el alpiste sucio. Hecho el otro también. Aquí queda un resto. Y aquí sale el alpiste sucio. Esto es polvo y porquería. Aquí está completamente limpio. El alpiste completamente limpio. Apagamos la máquina de limpio del alpiste y rellenamos. Sale completamente limpio. Lo veis. Listo el alpiste. Sin polvo y monta afinada. Y ahora el otro también lo rellenamos. A este le vemos que le falta un poco del alpiste. Lo ponemos en su cacharra. Vemos que le falta alpiste por el nivel. Vemos que le falta. Cogemos nuestra cacharra del piste nuevo. Siempre tapada para que no le entre ni bicho, ni ni insecto ni polvo. Y listo. Se le pone por aquí. Y a su sitio. Y tiene que ir a su sitio. Y listo. Ahí está el animal. Con su alpiste, su grill, su arena. Falta el agua. Que después cuando termine cambiarlo todo. Le cambio el agua uno por uno. Se le cambia siempre el agua y se le limpia los bebederos. Pues hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otro consejo, amigos de los timbrados. Chau. Chau. Chau.